Con sede en el Fedado Capitalino, IT Código es una MIPIME estatal asociada al Grupo de la Informática y las Comunicaciones. IT Código es una MIPIME estatal de socio único, el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones. Es una nueva forma de gestión empresarial donde el socio es el Estado y por tanto tenemos las mismas bondades de cualquier otra MIPIME, de otros socios y la fortaleza de ser una empresa estatal. Somos una organización que tiene la misión de convertir la exportación de productos y servicios de la informática y las telecomunicaciones en un importante rubro exportable para el país. Aunque de reciente creación se propone llevar adelante la exportación de servicios y productos informáticos. La capacidad de desarrollar productos con programadores, diseñadores, analistas cubanos desde Cuba o contratar los servicios informáticos que le llaman contratación de fuerza de trabajo. Estamos en conversaciones con tres importantes empresas rusas, estamos en conversaciones con algunas empresas en España, pretendemos insertarnos en ese mecanismo que tiene también una asociación económica internacional del propio Grupo de la Informática y las Comunicaciones, también para que utilicen ese pool de programadores que estamos formando, pero todavía estamos en la búsqueda de nuestra primera exportación. Laura Prada, Ideas Multimedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!